Así ha ido la jornada de selecciones ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo que analiza un poco los partidos que han sucedido en el día de hoy en cuanto a las elecciones clasificadas para el Mundial 2018 ya he analizado antes esa victoria de España ante Argentina, la podréis ver por aquí arriba pero bueno, aún así han pasado muchas cosas hoy que merece la pena que analicemos pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas aquí abajo al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Empezamos hablando de Francia, es conseguir una victoria muy contundente por un gol a 3 ante Rusia hay que decir que Francia empezó bastante entonada, con bastantes rotaciones en el equipo hay que decir que Ousmane Dembélé jugó titular en la delantera al igual que Kylian Mbappé que fue el absoluto protagonista del partido con dos goles vimos una Francia sin Griezmann, una Francia un poquito más desordenada en cuanto a ataque yo creo que con Antoine Griezmann están acostumbrados a jugar y le echaron de menos al menos en los primeros minutos, luego ya sí salió Antoine Griezmann pero Kylian Mbappé fue el absoluto protagonista con ese doblete y también Polpova yo creo que un poquito se consolidó después de marcar un gol de falta y también darle una asistencia a Kylian Mbappé para hacer el 1-3 definitivo por parte del combinado ruso marcó gol Esmolov pero sin duda alguna vimos una Rusia muy pero que muy flojita ante una Francia que de verdad sabe lo que se hace y tiene ganas de conseguir dejar una buena imagen en este Mundial 2018 después de aquella derrota del otro leante de Colombia yo creo que habían dado un pasito adelante sobre todo estos jugadores suplentes por su parte Brasil se vengó de Alemania acabó con ese invicto de Alemania de 22 partidos sin perder ganándole por 0 a 1 al combinado de Joaquin Lowe el gol lo marcó Gabriel Jesús tras un buen pase de William hay que decir que Brasil fue bastante superior durante todo el encuentro Brasil ya acumula 8 partidos sin perder y afronta el Mundial con bastante optimismo se vengó de aquel 1-7 del Mundial 2014 y hay que decir que Coutinho fue el absoluto protagonista del ataque brasileño con unos cambios de ritmo y tirando muy bien las contras Coutinho estuvo francamente bien de hecho Brasil solamente hizo un cambio se tomó el partido muy en serio entró Douglas Costa por Coutinho y además de todo esto hay que decir que Alemania tenía bastantes bajas respecto al último partido 4 jugadores como en el caso de Thomas Müller o Zil Hummels y que Dira no estaban en este encuentro y por lo tanto yo creo que Alemania les echó de menos no se tomó quizá tan en serio el partido como Brasil y finalmente el combinado brasileño el equipo dirigido por Tite consigue una victoria por 0 a 1 que le sirve para llegar al Mundial con mucho optimismo es uno de los favoritos sin ninguna duda más por otro lado Inglaterra hizo pruebas ante Italia 1 a 1 empataron Inglaterra e Italia en un partido que fue marcado sobre todo por una Inglaterra que salió con una defensa de 3 para intentar probar Southgate ese esquema ante Italia una Italia que tampoco le exigió demasiado ofensivamente quizá ese planteamiento de 3 defensas no era el partido adecuado para hacerlo Italia sigue la deriva todo hay que decirlo sigue sin saber a lo que juega parece que no es la selección italiana e Inglaterra pues consiguió adelantarse por medio de Bardi pero ya en la segunda mitad en minuto 87 marcó gol insignia de penalti en los últimos minutos después de que Itekin lo mirara primero en el vídeo marcador y después lo concediera así que empate un poco descafeinado tanto para Inglaterra que demuestra que no está al 100% de cara a ese mundial como para Italia que siga la deriva después de haberse quedado fuera de esa cita de Rusia 2018 por otro lado Colombia empató 0 a 0 ante Australia hay que decir que no vimos a esa Colombia que ganó el otro día ante Francia hemos visto una Colombia con jugadores menos habituales en el once sobre todo yo creo que lo que más se buscaba potenciar por parte de Pekerman era la llegada de los jugadores de banda tanto de Mójica como de Arias finalmente pues tampoco aparecieron demasiado no hicieron su mejor partido ni mucho menos a pesar de que los primeros minutos empezaron bastante bien y vimos un poco pues como James jugaba un poquito más atrás también arriba Falcao con Carlos Baca pero tampoco vimos a esa Colombia que sí jugó el otro día contra Francia yo creo que estaba un poco de probaturas el equipo colombiano aunque tuvo su oportunidad de ganar ya que Miguel Borja falló un penalti en la segunda mitad que sí seguramente hubiera tirado alguno de los delanteros titulares Falcao, James o incluso Baca seguramente hubiera sido gol pero lo tiró Miguel Borja y no lo consiguió marcar así que finalmente chocaron ante una Australia que jugaron un fútbol demasiado físico le exigió muchísimo físicamente a Colombia y finalmente el combinado cafetero no fue incapaz de ganar el partido así que 0 a 0 en esta prueba para Colombia por otro lado Túnez consiguió sorprender por un gol a 0 a Costa Rica hay que decir que el equipo túnezino empezó con una presión muy alta y a Costa Rica le costó bastante sacar el balón a pesar de ser un equipo muy bien plantado defensivamente yo creo que a la hora de sacar el balón a la hora de tener la iniciativa a Costa Rica le costó muchísimo y finalmente fue Túnez la que se llevó la victoria a su vez Suiza consiguió una victoria de peso ante Panamá victoria por 6 goles a 0 un auténtico set Panamá que también va al Mundial hay que decir que no hizo su mejor partido ni mucho menos se mostró como un equipo bastante debilante Suiza y tiene mucho que trabajar antes de esa cita mundialista de 2018 por otro lado Polonia ganó por 3 goles a 2 a Corea del Sur pero eso sí sufriendo empezaron ganando 2 a 0 al descanso pero luego en los últimos minutos marcó 2 goles Corea del Sur para hacer el 2 a 2 pero en el 92 apareció Cielinski para hacer el 3 a 2 definitivo así que partido luchado victoria para Polonia Nigeria una de las grandes sensaciones africanas de cara al Mundial no pudo ganar a Serbia que se apoya en Mitrovic un delantero que de verdad lo está haciendo francamente bien que con un doblete condenó a la selección nigeriana que no pudo ganar este partido la que sí pudo ganar fue Marruecos que jugaba ante Udakistán un rival que tampoco le exigió demasiado pero pese a ello se llevó una victoria importante por 2 goles a 0 y por su parte Bélgica ganó por 4 goles a 0 Arabia Saudí estuvo francamente bien Lukaku en la primera mitad fue el absoluto protagonista del ataque belga con un doblete y en la segunda mitad le cogieron al testigo tanto Batshuayi como Kevin De Bruyne para hacer finalmente esa victoria definitiva por 4 a 0 Bélgica de momento tampoco tiene un estilo de juego bastante asentado pero se sigue apoyando en su pegada que le sigue valiendo para conseguir la victoria y por último hay que decir que Dinamarca que si está en el Mundial empató 0 a 0 ante Chile en un partido quizá bastante soso bastante descafeinado ante una Dinamarca que poco demostró y ante una Chile pues que de momento sigue igual a la deriva después de quedarse fuera de este Mundial así que nada si ha sido un poco la jornada de selecciones y te quiero preguntar a ti ¿qué te ha parecido? pues déjalo aquí abajo en los comentarios dale me gusta si te ha gustado suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día lo puedes hacer aquí abajo y te recuerdo que aquí bajo tal en la descripción tienes los enlaces a mis redes sociales arroba david barra bajera por si te quieres pasar estás invitado a ello y nada que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego